a mitad de semana nos enteramos de algo totalmente sorpresivo pero que con toda seguridad tenía ya semanas quizás un mes o dos tratando y me refiero al acuerdo de guillermo moreno con el gobierno para ser su candidato a senador o por el distrito no sólo desplazando a parís de raful sino también a un adversario de ésta pero vamos hacia allá en breve porque para quienes tenían dudas de si esto era cierto o no pues caramba no deja de causar sorpresa unas declaraciones que hace guillermo moreno en donde dice que leonel fernández es la persona menos indicada para hablar de pobreza porque según plantea guillermo moreno en los gobiernos de leonel fernández no se hizo nada por los pobres entiéndase que guillermo moreno sale a defender al gobierno más claro ni el agua el hombre que pretendía ser candidato presidencial y según dice un productor amigo mío él debió ser candidato a senador en el 2012 no ahora pero bueno ocho años después este hombre se decanta por ser el candidato a senador pero oigan por dónde voy porque esto es picante lo primero es que eduardo estrella tiene que tener cuidado porque este acuerdo con guillermo moreno lo desplaza recuerden que don eduardo ha sido el presidente del senado de luis abinader a capo de espada como se dice pero este acuerdo con guillermo moreno de ser el senador del distrito si logra vencer a omar fernández encierra también el hecho de que él sea eventualmente el presidente del senado oigan bien el presidente del senado pero hay algo más que yo me niego a creer yo no creo que luis abinader haya entrado en esa yo no creo que luis abinader haya pactado esto y que es que supuestamente luis abinader apoyaría una coalición en el 2028 para llevar a guillermo moreno como candidato presidencial lo primero lo puedo creer que se lo crezca la presidencia del senado pero yo espero que guillermo moreno no tome esto a mal no lo tome personal guillermo moreno no tiene actualmente la estatura o peso político para demandar que si tú haces un acuerdo con él cuatro años después tú tengas que apoyarlo para él ser el candidato presidencial no es que guillermo moreno no tenga ese potencial lo tiene pero a este segundo guillermo moreno no tiene ese peso político y no creo que él sea tan desaterrizado como para pretender que un presidente caiga en eso por lo tanto en verdad si eso pasó me sorprende para que yo entiendo que no si me parece legítimo si me parece plausible que guillermo moreno exija o pida ser el presidente del senado pero de ahí a ser candidato presidencial en el 28 si eso pasó tenga usted por seguro que luis abinader le dijo que sí para salir de paso a ese tema son muchos los intereses que hay ahí usted me va a decir a mí que guillermo moreno va a poder con david collado en el 28 y con esto no estoy diciendo que david collado sea el candidato de línea por el prm el candidato presidencial no 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 pero no es verdad que guillermo moreno va a poder tumbarle el pulso david collado no es que no se le pueda tumbar pero ese no será guillermo moreno otra cosa interesante que lo dije un poco más al principio de este comentario increíble farides raful ahora tiene que coincidir con un enemigo de ella que es eduardo estrella quien no quiere saber de ella porque tenía una competencia una pugna en donde incluso se dice que farides saboteó y hizo todo lo posible para que quitaran a eduardo y la pusieran a ella pero eso era imposible a sabiendas de la gran relación armónica que existe entre ella y el presidente luis sabinader que la ve como una muchacha una muchacha soberbia y trascendida así es como luis sabinader vea a faride raful pero faride ahora tendría que hacerse un lado supuestamente le están ofreciendo la cancillería vamos a ver pero ya queda claro que hay un acuerdo al ver a guillermo moreno defendiendo al prm defendiendo a luis sabinader en oposición a leonel queda más que claro que él tiene un compromiso con la actual gestión de gobierno y que ese compromiso se da precisamente por ese pacto que lo llevaría a él como senador y tantito después si le gana a omar fernández como eventual presidente del senado pero un último dato si ya se ventila que guillermo moreno sería el presidente del senado en la fuerza del pueblo le van a tomar la palabra para procurar que si omar llega a ser senador pues sea o se convierta en el político más joven en llegar a ser precisamente también presidente del senado y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción mamá millonaria con lotedón al realizar tus jugadas del agarra cuatro generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7 14 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023 super lotedón te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos señores les recuerdo que tenemos la quinta pata suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo jose maracayo fernando gonzález edwin cruz y mario herrera hablando de todo pero no como todos pero para que sepan de que va la quinta pata acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de youtube tú sabes que yo tengo que aprovechar la oportunidad que estoy haciendo amistad contigo que eres mexicano y reclamarte a ti tienes que responder el nombre de tu país reclamar reclamar al mexicano yo me sentí engañado estafado con la imagen del mexicano que la televisión mexicana me vendió desde mi infancia hasta mi adolescencia y que empecé a descubrir al verdadero mexicano que coincide con luego todos los mexicanos que conocí en persona y como te conozco a ti cuando empecé a ver cine y cine de autor no ahí vi que que había otra realidad del mexicano en todos los sentidos en cuanto a lo físico también te digo esto porque las novelas mexicanas esas novelas que fueron éxito de audiencia en toda latinoamérica telenovelas telenovelas porque bueno era una de las grandes de los novelas mexicanas pues uno veía la fisionomía del mexicano el rubio ojo verde tú me entiendes y de repente cuando aparecía un alguien con rasgos indígenas era muy poco en porcentaje al stats de la novela y siempre en personajes relegados no sirvientas los choferes los jardineros luego cuando empecé a ver cine de autor empecé a ver cine como el de arturo risten y digo oye pero mira se escribió se escribió para televisa varios guiones de telenovelas sí también hice una película aquí adaptada a una novela dominicana el carnaval de sonoma él hizo la película y ahí tú empecé a ver mexicanos que coincidían más con con lo que yo veía a diario aquí con gente común y corriente gente no tan bonita ahora físicamente pero muy hermosa por dentro y ahora que te tengo aquí aparte de reclamarte de eso que me engañaron como eso se siente en méxico como ustedes internamente se sienten en méxico con eso yo creo que se ha cambiado no yo creo que ese reclamo tienes que hacérselo a emilio azcárraga videorreta y después a emilio azcárraga yan pero antes a emilio azcárraga milmo que se fue el tigre él fue el que realmente creó todo este auge de telenovelas porque te digo esos son los los dueños de televisa el papá bueno el abuelo no digamos el patriarca que fue emilio azcárraga videorreta que fue el que formó primero la xw que era la estación de radio principal y más popular de méxico por los años 30 xw de ahí surge telesistema mexicano que es lo que ahora se conoce como televisa pero obviamente es una evolución pasan años después del que el radio o la radio como como le dicen haya tenido ese auge en méxico y en toda américa latina no es un proceso del cual esa familia la familia azcárraga y son parte fundamental de la televisión y de la industria de la música en méxico entonces después pues viene el hijo que es el emilio azcárraga milmo que es el tigre el famoso tigre así le decían la gente los empresarios el tigre era por su personalidad de que era una persona muy fuerte muy tener una presencia que imponía era un tipo alto tenía un ocho de calas blancas de la plata no sé pero vale siempre la presencia por el poder que tenía así que ese fue ese señor fue las personas protagonistas de las telenovelas lindas bonitas buen mozo porque porque él decía la televisión es imagen y se lo decía a sus actores tú estás feo tú no puedes entrar a la televisión yo necesito gente bonita gente porque yo vendo una imagen la televisión es imagen y tenía toda la razón por eso es que tú estás dolido con esos mexicanos o con emilio azcárraga porque obviamente la mayoría del mexicano común ahora mismo somos 120 millones de habitantes la mayoría tenemos rasgos indígenas y obviamente tiene una razón de ser acuérdense y si nos vamos a la historia nosotros somos descendientes de aztecas donde donde estaba o lo que se conoce como méxico pues bueno estaba la gran tenochtitlán ahí donde estaban diferentes culturas prehispánicas como los aztecas pero había muchísimos más los olmecas los tlaxcaltecas etcétera etcétera en diferentes regiones de todo de todo méxico de lo que hoy se conoce como méxico los mayas que estaban más para acá para hacia quintana roo etcétera etcétera los rasgos físicos de esas personas de los aztecas antes de que llegaran los españoles a méxico eran personas morenas yo soy moreno en méxico aunque tú me viera me viesa ahora quizá puede ser blanco pero yo en méxico soy moreno eran bajitos como yo con piel te digo con textura negra o morena cabeza muy redonda muy redonda labios gruesos porque los aztecas eran así y los mayas antes de los aztecas que son mucho antes de los aztecas los mayas todavía eran mucho más bajitos más bajitos que yo la cabeza era cuadrada bueno no tan cuadrada pero era digamos tú te acuerdas de armando manzanero bueno armando manzanero es el el arquetipo del maya tú lo ves moreno cabeza medio cuadradita chiquitito así eran los mayas en su mayoría entonces por qué te decepcionaste precisamente por eso porque la mayoría somos así bajitos morenos cabeza redonda o cuadrada ojos un poco rasgados achinados porque realmente nosotros tenemos descendencia asiática no fueron los españoles que llegaron por primera vez al nuevo continente fueron los asiáticos por qué me decepcioné porque la gente puede pensar que me decepcioné porque se parecen a armando manzanero y no era por eso sino porque escondían armando manzanero y como el objetivo el objetivo de emilio escárraga obviamente era que la televisión mexicana ya lo decía se viera en cada televisión del mundo por eso era que él necesitaba imágenes bonitas hombres buenmosos atléticos guapos mujeres impresionantemente bellas el estereotipo que no era el común denominador de los mexicanos por varias razones y por lo que les estoy explicando entonces por eso fue que te decepcionaste y obviamente parte del éxito de las telenovelas porque efectivamente fue mundial tú veías a los ricos también lloran por ejemplo de vernica castro en tailandia en suecia en vaina y que la recibían hasta en avión bueno me refiero que cuando llegaban el avión era todo el tumulto de gente en esos países que ni siquiera hablaban español por eso es que las telenovelas mexicanas más allá de las historias del rico y el pobre que se enamoran y todo este la cenicienta y demás van teniendo éxito porque empieza a ver la gente a personajes actores muy buenmosos a muy muy guapos y mujeres muy hermosas por eso es que empieza y por eso fue que te decepcionaste entonces cuando tú llegas a méxico no quiere decir que méxico no haya mujeres bonitas claro que si las hay sobre todo en diferentes regiones en guadalajara que me mencionaste los otros días por lo de la